Bungie va a quitar supers Ayer os comenté en el vídeo la entrevista de Polygon a Luke Smith En la que nos confirmó nuevos aspectos y fragmentos para próximas temporadas Además de elementos de la oscuridad para los próximos años De entre otras novedades que mencionaba en esta entrevista y que os comenté ayer en un vídeo El caso es que un dato muy interesante y no sé si os lo comenté por encima Pero definitivamente no le diré la importancia que tiene Es que planean, al menos posiblemente, retirar las supers En esta entrevista nos hablan precisamente sobre cómo las supers anteriores deberían ser más personalizables En otros artículos y entrevistas que he cubierto para vosotros anteriormente Luke Smith nos dijo que también tenían pensado retunear Es decir, cambiar y que sean más personalizables las supers de luz, las viejas Y a eso se le añade lo que ha mencionado en esta entrevista Que en particular trata sobre las supers Habla sobre las novas y como por ejemplo la distorsión nova no se usa tanto como la nova Básicamente están pensando en retirar supers Supers completas Para darle más identidad a las clases Que se diferencien más entre ellas y personalizarlas en un futuro No sabemos cuánto y tampoco mencionan retirarlas 100% Pero sí, o sea, la verdad que en este artículo nos dan un poco a entender Que quizás, o sea, es decir, que hay bastantes, bastantes probabilidades De que retiren alguna super en adelante Supongo que harán algún tipo de, o sea, recibirán algún tipo de feedback Nos pedirán un poco más de información O ellos ya tendrán los datos para saber qué es lo mejor que hay que hacer Pero sí, eso es algo que puede cambiar Os recuerdo también lo que nos comentaron sobre los aspectos, fragmentos Y bueno, que chequéis el vídeo de ayer si no lo hicisteis Porque era muy importante, la verdad Y esto también lo es Así que decidme qué opináis ¿Os gustaría que retiren las supers y que las cambien por unas nuevas más personalizables? En fin, vamos a más noticias Ahora mismo estamos en el canal de Lookitop ¿Vale? Tendréis el link abajo en la descripción El caso es que he destacado algo muy interesante De hecho la comunidad lo está destacando y es que es increíble ¿Vale? Básicamente Cold Front, el subfusil de la Aurora Tiene la ventaja Dragonfly ¿Vale? Que hace que las bajas de precisión creen una explosión de daño elemental ¿Vale? Y esto básicamente está funcionando ¿Vale? Con daño solar Y básicamente, resumiendo, es el único arma principal con daño elemental ¿Vale? Con daño solar O sea, es increíble Bungie ya ha respondido a esto DMG ya ha respondido a esto Y están pensando en qué hacer al respecto Pero no han dicho que vayan a retirarlo O sea, puede que lo hagan La verdad, bastante posible Porque como os digo, es el único cinético con daño elemental Así que os aconsejo 100% que os hagáis con eso en cuanto podáis Pero al margen de eso ¿Quién sabe? Ojalá también puede que se quede Así que de todos modos es importante que lo sepáis Y lo compartáis con vuestra escuadra Y de hecho, estaba a punto de dejar las noticias Y pasar al pedazo de unboxing que os espera Pero acabo de checar uno de sus más recientes vídeos En el que básicamente destaca lo siguiente Y es que al menos Debrin K Tiene unas botas con 30 de resiliencia Y también creo que era 20 de intelecto O sea, ahora las veréis O sea, ahora veréis cómo las obtienen Y básicamente, además de que están estas Ahora en particular, como veis 30 de resiliencia, 20 de intelecto Además de que están estas en particular Os recomiendo checar vendedores de tanto en tanto Para buscar este tipo de piezas ¿Vale? Porque hay a veces que O sea, esto se resetea todos los días ¿Vale? Y hay a veces que tienen muy buenos roles Así que puede que en adelante también pase Por los roles de armeros Para daros buenas recomendaciones Cuando las haya disponibles Pero ahí va una De nuevo, tendréis link al canal de este Way abajo en la descripción ¿Vale? Shoutout a LuckyTop Y ahora vamos a pasar a ese pedazo de unboxing Que estabais esperando Vamos a la cámara de móvil Felices fiestas Feliz Aurora Y ahora a unboxar esto Ahora vamos a ir rapidito Para empezar O sea, es que hasta el envoltorio está refino Y viene con hielo O sea, sí Ahora lo veréis Para empezar tenemos lo del envoltorio Que probablemente lo use para alguno de los pomos de las puertas Aquí tenemos el resto del loot Oye O sea, agradezco un montón todos los regalos Pero es que esto ya lo tenía Por dos O sea, creo que tengo un par de libros de estos que sortear Aunque uno de hecho me parece que se lo regalé a mi prima Vale, igual este lo sorteo pronto De todos modos aquí viene un emblema exclusivo Que probablemente sortee pronto uno de mis sorteos semanales Ahora Había aún más cositas que había visto que ya tengo Esto me lo enviaron directamente los de Taps De Noom Schools ¿Vale? Que hacen esos muñecos Y ya me enviaron estos Pero hey Tengo aún más ¿Vale? Probablemente sorteo de eso también Aquí tenemos el de San 14 Ahora lo abro Aunque probablemente si seguís mis vídeos Ya habráis visto el unboxing de esos Y luego Aquí tenemos otras cosillas que sí No habíamos visto todavía Para empezar Tenemos este papel de la Aurora ¿Vale? Dice Bungie Quiero desearte unas felices fiestas Y una buena entrada en el 2021 Desde el 15 de diciembre celebramos La Aurora Un evento gratuito para todos los jugadores de Destiny 2 En el que podrás disfrutar de múltiples recompensas Completando mi... Vale Vale Creo que nos hacemos una idea Ah... Vale Bueno, intentaré añadir esos hashtags Si no me olvido Felices fiestas del equipo de Bungie de España Hey Y muchas gracias por cierto Al equipo de Bungie de España Mónica Guerra Oscar Díaz Y a todos los responsables De que estas cosas sean posibles Bendiciones Ahora Creo que he pasado por... Sí, o sea Ya hemos pasado por todo lo que... O sea, mira Esto en verdad es de lo que más me ha molado O sea, digo ¿Qué está sonando? O sea, es hielo Güey Hielo Ahora tengo hielo para decorar toda la casa Vale Tenemos una bola de Navidad Que vamos a colgar ahora mismo There you go There you go Oh, oh, oh Vale Fail Vale, lo he conseguido Ahí está Teniendo que hacerlo con las dos manos Y aquí por cierto También tenemos al Nomada Hey Esta me la regalaron también hace unos días A ver, tenemos más Tenemos otro par de bolas De nieve De árbol Y ahí está O sea Bastante más ready Tenemos a la del Nomada Tenemos esta otra transparente de colores Las dos blanquitas Ya empieza a verse más navideño el árbol Tenemos esta otra vaina aquí Que usaremos de decoración también por ahí en la casa Por ejemplo, ahí mismo Bendiciones, adjudicado Aquí queda O espero De hecho, ahí está Apalancado Con lo de Destiny Así lo podréis ver en los vídeos Pero un poco mejor como ha quedado Es posible que varíe Pero bueno Este es el setup por ahora Veréis que, bueno Se ve un poquillo más decorado Cuando veáis los vídeos Con la webcam de fondo Luego, aquí están los Dubs Los tabs, perdón Que os había comentado antes Tenemos el de la desconocida Que está muy guapo Por cierto Si os fijáis Tiene mucho detalle Lo que viene a ser El fusil de pulsos, ¿vale? Sin tiempo para explicaciones Y los muñecos O sea, es que están geniales ¿Sabes? Y luego aquí tenemos A San 14 Que si no recuerdo mal Sí, ahí podéis ver Que pone su nombre San 14 Y como os digo Es que están genial No sé qué haré con estos O sea, supongo que los sortearé Lo que nunca he hecho Sorteos físicos Así que tendré que mirar Un poco mejor cómo hacer eso Y pronto os comentaré al respecto Así que, por ahora Así está Muchas gracias de nuevo Por los regalos Tenemos montones De cubos de hielo Como os digo Dios, eso tiene Que grabarse un poco mal En móvil, supongo Y una camiseta De Beyond Light, bro Ya tengo una como esa Creo Tengo un montón de estas cosas Pero bueno Porque si son unos cracks No paran de enviarme cosas ¿Sabes? Pero ahí, de nuevo Muchas gracias por estos regalos Y ahora a ponerme Esta pinche camiseta Friends Beyond Light, bro Sí, estamos ready Estamos ready Estoy tan ready Como el árbol ese Que veis ahí detrás En fin Espero que os haya gustado Este unboxing Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Chícate otros vídeos Atento a los próximos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chícate otros vídeos